¿Ustedes? ¿Buenas a todos? ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Ya sin dinero! Es que la mitad del staff está, la mitad de los conductores... no, de la mitad de... está, y todos de puente. Por cierto, ¿qué tal su puente, señora, señor, amigo, amiga? Saludos a los que ahora sí, niño, nos están viendo sin prisa. ¿No? Porque a las ocho y cuarto, a las ocho y cuarto, los ocho y cuarto están así de... Ay, pero ya voy a salir, pero ya salió Nacho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y están entre... Bueno, me termino de vestir, ¿no? Porque se dan cuenta que iban a salir desvestidos. ¿No? Este, bueno, ahora sí nos van a ver en este puente sin andar corriendo, Waldín, por ir al trabajo o a sus labores cotidianas, ahora sí por no andar de prisa y corre, ¿no? Entonces, muchas gracias por vernos. Saludos a los que nos ven por primera vez. Saludos. ¿No, niño? Mucha gente ahorita nos está viendo así de... ¿No? ¿Quién es el niño? ¿Cómo que Potro? Waldín, ¿y ese hombre tan guapo en la televisión? ¿Qué onda? ¿Por qué poner a una gente tan inteligente y deslumbrante como este chavo? ¿Eh? ¿Por qué se oye... ¿Por qué se oye en voces? ¿Por qué no lo cuadro? ¿Erribas? No, ahorita todo el mundo... Imagínate, al que por primera vez ve este programa, el que por primera vez ve esta sección, no dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo en imagen? ¿Qué desmadre traen? Cachetadón. Pues bueno, ni modo, señora, ya. Y hoy que no fueron los niños a la escuela, viendo estas palabrotas, nos cuidamos todos los días en que los niños, ¿no? y uno diciendo... ¡Ay, pero miren que usted es más lépera que yo, señora! ¡No se haga! ¿Sí o no? Ya enojada, ya no mide. Ya enojada, ya no mide. ¡Ay, señora, no se haga! Ya enojada, ya no mide usted tampoco. Ya enojada, ya no mide. Bueno, el niño... Ese es el niño. Si quiere conocer al niño en persona, ve al pisecorre todos los días, porque de vez en cuando sale a cuadro. Porque de vez en cuando sale a cuadro. Bueno, si les gusta este programa, recomiéndenos. Si no les gusta, pues también recomiéndenos. También recomiéndonos con los que les caiga mal. Claro. ¿No? Que lo compartan. Si no les gusta esta sección, compartan esta sección con quien le caiga mal. La suegra, el suegro, la cuñada, el cuñado, el vecino, la vecina. Al que más mal le caiga, si no le gusta esta sección, mándeselo por Facebook, ¿no? Oye, para que lo haga sufrir, ¿no? Con esta sección. Hay un chavo que dice cosas ahí en televisión. Yo que usted, yo que tú, lo veía todas las mañanas. Y ahí le mandas el link, que se le pudra la mañana o la tarde cuando lo esté viendo, ¿sí o no? Bueno, oigan, un dato. Este fin de semana se dio a conocer parte de la situación energética que vive el país y que incluye el desplome petrolero. Fuimos el país que más cayó en producción petrolera, 45.8%. Súmenle que la capacidad de refinación en el sexenio pasado cayó 33%. Empezamos a importar muchísimas gasolinas en el sexenio pasado. La refinación se cayó en el sexenio pasado. Y ahora sí que en el sexenio pasado no solo, gracias, no solo nos robaron el petróleo, las refinerías, sino que también nos robaron nuestros corazones. Como diría Peña Nieto, ¿te acuerdas? Nuestros corazones. Nos los volvió... Mira, de repente cuando salía el presidente todos se empezaban a burlar así de ¡Ay, no sabe hacer el corazón! No, es que nos hicieron el corazón de piedra. Como diría Lucía Méndez, corazón. El petróleo, las refinerías y nos dejaron el corazón de piedra. A los que sí les doy mi corazón, pero bien hecho, es a quienes me escribieron Faraases Potro, como las que mencionamos Faraases, para quienes nos ven en los países árabes estas mañanas. Saludos a quienes nos ven en Dubái, en Abu Dhabi, Qatar, en Líbano. Hidalgo, en Afganistán, Guanajuato, el Dubái mexicano, Guanajuato. Bueno, a los que sí les doy mi corazón bien hecho, ¿ya está bien hecho, niño? Está mejor que el de Peña Nieto, ¿no? A los que me escribieron frases, Potro, como las que mencionamos, ¿te acuerdas? Hace días, son frases que son sutilezas literarias, frases para hacer magia con las palabras, ¿no? De manera que alguien más, a tu esposa, a tu esposo, a tu ex, a tu exa, a tu hijo, a tu hija, amigo, amigo, le digas, vecina, vecino, le digas que subió de peso, pero sutilmente, ¿no? Porque, porque te preocupa, también a la esposa, y también al esposo, sobre todo al esposo, señora, no me haga, no me haga, no me haga, sí o no, señora, ya no oye usted, cómo decirle al marido, ya le dijo, ya le dijo por todas, estás bien marrano, ¿no? ¿No le hace caso? Ya no le queda más que ser sutil, señora, sí o no, sí o no, bueno, pero en el fondo, lo que tú les estás diciendo, es que te preocupa su salud, ¿no? Claro, dice la cámara uno, claro, claro, yo de repente volteé a la uno, dije, ¿dos camarógrafos? Te comí a Mijares, tú te comiste a Mijares, ¿verdad? Mijares, quienes nos ven por primera vez, es la cámara uno, nada más que ahorita está de vacaciones, tú te comiste a Mijares, cómo no, bueno, nos dijeron que estaba embaraz, embaraz, no, que estaba de vacaciones, más bien te lo comiste, ¿verdad? Pero bueno, problemas de salud, porque nos preocupa su salud, ¿no? Por las enfermedades que genera la obesidad, y esto es serio, ¿no? Lo que provoca la obesidad, y en estas frases lo dices agudamente, porque la obesidad es la muerte, poniéndonos ya serios, ya serios, cámara uno, es la muerte, y todos vamos para allá, pero a ver, ¿cuál es la prisa, ¿no? Obesidad es igual a muerte súbita, a enfermedades cardíacas, enfermedades renales, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades musculares, hepatobiliares de la piel, sexuales, en fin, en todo eso. Ahora, México ocupa el primer lugar, primer lugar mundial, bien ahí México, bien ahí Hipotrof, otro primer lugar niño, obesidad infantil, ¿qué hago? Pues es uno de los únicos primeros lugares que conquista México, ¿qué hago Waldin? No fueran matemáticas, pero bueno, el primer lugar en obesidad infantil, estamos por encima de los, imagínate, encima de los Estados Unidos de América, primer lugar por encima, nos los chinganamos el primer lugar, no fuera lectura, no fuera, espérate Potrof, tengo que mandar un mensaje antes del cotorreo, tengo que dar un dato periodístico antes del cotorreo, espérate Potrof, no fuera lectura, no fuera primer lugar de lectura con los niños, porque es más fácil comprarle cinco refrescos y cinco bolsitas de comida chatarra a la semana que un libro a un niño. ¿Estás de acuerdo? Ese es México, primer lugar en obesidad infantil, porque es más fácil que engordemos a los niños a que le demos un libro, es más fácil que les demos el control de la tele, papas, refrescos, tableta, una tablet que un libro, o que los llevemos a hacer un ejercicio, o que los llevemos a hacer trabajo comunitario, es más fácil. Bueno, somos el segundo lugar en obesidad en adultos según la OCDE, porque nomás llega enero, ya quieres bajar de peso, ¿qué haces cuando llega enero? ¿Qué hacen los que nos están viendo ahorita? Hagamos un examen de conciencia, porque ese es el primer puente donde ya te das cuenta de que... ¿no? vas en enero y pagas el gimnasio, ¿sí o no? Sí. Es más, un año entero, Potro, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad, Potro? Sí. ¿Y crees que nomás pagando desaparecen las lonjas? Entonces dice, el Potro fue a pagar tres años de gimnasio. Dice, no, le dicen al Potro, ¿quieres bajar de peso? Ve al gimnasio, págate tres años y ahí va el Potro a endeudarse y sigue peor, ¿no? No baja, no baja lo que viene siendo ya la pompa del juicio, ¿no? Que sale hasta acá. ¿Cree que nunca va a haber la papada, esa segunda sonrisa que tanto, que tanto comunica, ¿no? Esa segunda sonrisa, ¿sí o no? La veo, Milán. Digo, no es que tú, sino, ¿sí o no? A ver. Exacto, Tavo, muy bien. El caso es que, a ver, hicimos una lista de, ahora sí ya regreso a las frases, Potro. Hace unos días hicimos una lista de frases que en México utilizamos para decirle sutilmente a alguien, carnal, se te pasaron las carnitas, ¿no? Se te pasaron las carnitas. O como diría el clásico, una que ya es, pues, fundamental, ya es histórica, es una frase épica de estas, ¿no? sutil, perfecta, contundente, que es la de mi colega reportero, ¿no? De matadora, ¿no? De veo que está embarazada, ¿no? Y la otra, no, es anormal, es la clásica. Luego está la de, ¿pozole andabas? ¿no? Que fue la de las frases de la semana pasada, ¿qué te sucedió? ¿no? ¿cómo? Parece ser domingo, parece ser domingo, ¿no? Qué vientre ves, ¿no? Y me mandaron unas por Twitter, ahí te van, síganme en arroba nacho lo sano, suelo subir fotos mías desnudo y esas cosas, arroba nacho lo sano, Rivas, no me des follow, ya me sigue, ya Rivas ahorita ya así de, ¡ay! Arroba nacho lo sano, este, entonces me mandaron esas de, parece ser domingo, que esas no la habíamos dicho, niño, pero me la mandaron, parece ser domingo, y es lunes de puente, ¿no? Y estamos en vivo, o esa de, cuí, 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 cuídate, cuídate, ¿a poco no está padrísima? Me la va a dar ahí, y dice, Nacho, se terminó de decir la de, cuí, 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 cuídate, ¿no? Por puerquito no te reconozco, y una que es magistral, que según yo debería ser la intención del día de hoy, es más, no voy a meter al programa, es la intención del pisa y corre de hoy, no dejes para marrana lo que puedes hacer hoy, perfecto, muchas gracias por sus mensajes, y hablando de puercos y sus males, el mal de puerco, ya trae de bajada al diputado de Morena, Manuel Huerta Martínez, que se volvió a quedar dormido en su curul, otra vez, otra vez, otra vez, en esta ocasión, durante la discusión de la reforma constitucional, en materia de consulta popular y revocación de mandato, que se discutió la semana pasada, niño, imagínese usted, imagínese, el país votando reformas constitucionales importantes, y el otro jetón, durmiendo el sueño de los justos cochinitos, que ya están en la cama, ahora, no es la primera vez que el legislador, miren nada más, se queda dormido durante los debates, en las sesiones de la Cámara de Diputados, a unos días de asumir el cargo, el legislador electo por el distrito de Iguala, Guerrero, saludos a Iguala y saludos a todo Guerrero, fue captado dormido durante un debate político, en memoria de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, Rivas, en septiembre de 2014, o sea, era una sesión importante, solemne, sentida, ¿no? Muy dolidos todos, y el otro, ¿qué le reclamaron? ¿Por qué se quedó dormido? Porque llegaron los periodistas, niño, a decirle, oiga, ya saben, los colegas tras la noticia, oiga, que se quedó dormido, y respondió que se durmió, dice el diputado, ¿no se acuerdan la razón? Que por una razón fisiológica, denominada, marea alcalina. Marea alcalina, pues yo creo que, andaba bajo el mar, ¿no? Oiga, diputado, marea alcalina, en su caso, es un nami, ¿no? O sea, ya van tres revolcadas que le dan como si fuera ahí el revolcadero de Acapulco, ¿no? ¿no? Usted descaradamente anda surfeando en la marea alcalina, ¿no? En plena, con su curul, Rivas, ¿no? Vive ahogado en la marea alcalina, diputado. Usted ya se ahogó en la marea alcalina, ¿no? Así que, marea alcalina que es un efecto fisiológico que porque comes, es el que conocemos todos aquí como el mal del puerco. Nada más que él, para sentirse diputado, dice marea alcalina, ¿no? Pero uno no paga para que los diputados anden nadando en la marea alcalina, marea alcalina que en México se dice mar del puerco, o mar del puerco, ¿no? En este caso, mar del puerco, ¿no? Por favor, diputado, no sea payaso. Le pasó en octubre también cuando Eviel Pérez Magaña, entonces secretario de la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy es de Bienestar, andaba rindiendo su comparecencia, ahí no lo culpo, cualquiera se quedaba dormido viendo a ese secretario, pero pagarles a los diputados para que vengan a jetearse a usted lo dejan dormirse en el trabajo y llega el jefe y le dice oye, ¿por qué te estás durmiendo? Ah, pues la marea alcalina, alcalina. ¿Qué hacen? Te corren, ¿sí o no? Aquí, Claudia Milán, ves uno dormido y ¿qué haces? Lo deja, dice, no, pues lo dejo, lo dejo, lo dejo, ahí nada más que despierte, me firme su renuncia y se vaya de aquí, ¿sí o no? Pues sí, cuando despierta ya, despierta ya en el camión rumbo a su casa. No, el camarógrafo, no, yo me quedé dormido aquí, terminas agarrado en el camión, ¿no? Ahí despiertas. Bueno, le digo, a México le encanta gastar el dinero así en gente que no trabaja. A propósito de cómo andamos desperdiciando el dinero en los recursos, me escribió un usuario en Twitter, arroba universo en mí y me mandó este video, me pone, mira Nacho, en Tlalpan, en la Ciudad de México, tirando el agua en Tlalpan, vean nomás y repítanme ese video alíbitum, por favor, mientras lo estamos comentando, tirando el agua en Tlalpan, me pone este usuario y en Xochimilco, porque el usuario es de Xochipilco, me niegan una pipa en la colonia que lleva cuatro años sin agua. Pues, ¿cómo no te va a dar coraje? ¿Cómo no te va a dar coraje? Me pone, pero ¿qué tal la cobran? ¿Qué tal la cobran? ¿Qué tal se la dan a los mismos y no se la dan a los mismos, sí o no, en la Ciudad de México? ¿Qué tal cuando uno pide una pipa como si estuvieras comprando oro líquido, ¿no? Y no te llega el agua. Históricamente, campañas van, campañas vienen, si o no, y te vienen a... Ahora sí, vota por mí, niño, y te voy a poner el agua. Siete años sin agua y te da coraje ver que en Tlalpan la están tirando así, ¿no? Entonces me manda este video, me pone, ahí te encargo, Nacho, saludos al niño. Así me puso. Así que te mando un saludo. En serio, en serio. Ahí está el Twitter, ahí está el Twitter. Arroba Gerardo. Ah, ese no. O bueno. No, decía universo en mí. Arroba universo en mí. Hombre, pues, ya. Ahora que si quieres el universo en ti, pues te paso, te paso el usuario, ¿no? Para que también le escribas, ¿no? Bueno, y tienes razón, arroba universo en mí, no es más que un síntoma de la maldita desigualdad que hay en México, ¿eh? De la maldita desigualdad que tiene tan enfermo este país. En serio, que no puede ser que unos tengan agua y otros no, que unos sean muy, muy, muy ricos y otros muy, muy, muy pobres, que unos sigan con los privilegios y los otros no, que a uno le vaya bien porque tiene poder y al otro no. Por cierto, este fin de semana, ya me voy, ya me voy, pero este fin de semana, ya es que, ahora apáguenme, ahora cállenme, el fin de semana le sacaron una ropita al sol, por eso antes de irme, un trapito al sol, una ropita, un calzón, una sábana al sol, a un senador de Morena. ¿Otra? Otra. Supimos que uno de los socios del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, ¿se acuerdan de Napoleón? Líder minero, se fue a Canadá, luego regresó, es socio de Napoleón Gómez Urrutia a través de varias firmas e interpósitas personas como su hijo. El señalado socio se llama José Juan Janeiro. Que ustedes me dirán, Nacho, ¿y qué tiene de malo? Cualquier senador puede tener sus intereses, siempre y cuando los declare, ¿no? Y puede tener sus empresas y sus socios, ¿cuáles? ¿No? ¿Sí o no? Pues es operador financiero o fue operador financiero del exgobernador veracruzano priista, hoy corrido hasta de su partido al que tanto le dio y que tanto vivió de sus tranzas, Javier, el presunto ratón Crispín Duarte. Era su operador financiero, con él, según acusaron, comparte socio Napoleón Gómez Urrutia. Pues que a todo dar, ¿no que estas cosas ya no iban a pasar en esta cuarta desfiguración? Pregunto, de pisa y corre. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.